Hijo aún, ayúdeme Dios, que no lo encuentro todavía. ¿Vos quedó al pasito? Para que después no diga que el prieto no predicó. Y en mi nombre será saltado su poder. Oiga, oiga que dijo el profeta Abacú. Y él malaba la gloria de Dios. Abacú capítulo 3, su versículo 3 adelante. Dios, capítulo 3, oye, oh Jehová, he oído tu palabra y de mí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Puedes entrarte en esta obra. Salve. Mi alma daba la gloria de Dios. Esto está bueno y se va a poner mejor. Si lo daba te goza. La Biblia establece en el libro de los Salmos. Es un momento donde parece que Dios estaba en el cielo. Y parece que estaba sentado en el trono. Y como él ve todas las cosas y todo él lo sabe, todo lo conoce. La Biblia dice aquí en el Salmo. Dice, ayer a David mis siervos. David no estaba perdido delante de los ojos de Dios. Cuando la Biblia dice, ayer, parece que estaba perdido. Cuando usted encuentra algo y algo que estaba perdido. Parece que David estaba perdido delante de los ojos de su padre. Parece que David estaba perdido delante de sus hermanos. Parece que David estaba perdido delante de la sociedad. Parece que David estaba perdido delante de las personas que lo rodeaban. Parece que David estaba siendo menopreciado de tal manera que nadie lo veía. Nadie veía relaciones. nadie veía los principios que este joven tenía de obediencia, porque a pesar de todas las cosas, dice que estaba en la casa de su padre, y hacía lo que su padre le encomendase que hiciese, David era un joven obediente, estaba atendiendo las ovejas de su padre, ahí atrás en el patio de la casa dile a alguien, aunque me menosprecie Dios me está mirando y se lo dice aunque me menosprecie Dios me está mirando y la Biblia dice, ayer a David, lo hice en mi siervo, le uní con mi santa unción, escucha algo, si hay algo que Dios hace que cuando Él te llama, Dios te transforma, porque hay gente que se convierte cuando vienen a Dios, pero cuando Dios te llama tú te transformas, hay una cristoborfosis que se te tiene que meter por dentro, es un poder sobrenatural, y la Biblia dice, ayer a David y siervo, le uní con mi santa unción oye, me lo dijiste, que es eso un santo unción o sea, que hay unción mundana oye, yo creo que sí que hay de hecho tipo de unción, porque la Biblia dice que le unió con una santa y una franca unción, había un hombre que fue separado del vientre de su madre, para administrarlo de Dios, y parece que la unción que resumió fue una unción mundana, porque la Biblia dice que Sansón comenzó a pecar desde que entendió, desde que entendió que había un llamado, que había una separación, que había algo profético sobre su vida, y Sansón se volvió un pecador público, y la gloria y la unción que él tenía, él no la supo usar, parece que esa unción no hizo efecto en su vida parece que lo que él recibió no hizo efecto, no hizo cambio parece que lo que Sansón recibió de parte de Dios, desde el vientre de su vientre, no produjo ningún efecto en su vida fíjense, Sansón se volvió un pecador público oye, la Biblia dice que su padre lo llevaba a buscar mujeres pero fíjense algo, que cuando Dios te marca, cuando Dios te llama, cuando Dios te separa y te hace su siervo, lo que Dios llama, lo que no sirve se arregla, lo que está torcido se endereza no me estoy saliendo del mensaje, fíjense la expresión de Abacú, Abacú empieza lamentándose, viendo la condición, mira quizás como está menopreciando a ese joven llamado David, yo me imagino a Abacú viendo las cosas, mira como Obama está haciendo, permitiendo que vengan tantas leyes, tantas cosas, mira como la ciudad está corrompida, mira como el pecado comenzó lamentándose, pero de repente Abacú comenzó a ver las cosas diferentes, y Abacú comenzó diciendo, Dios mío, arriba tu obra en medio de los tiempos, escuchando tu palabra y te vi, estamos escuchando palabras extrañas en los altales, estamos escuchando palabras que no edifican, estamos escuchando palabras solamente de prosperidad, y nadie sentirá, nadie guardando mandamientos, nadie guardando los fundamentos ni los principios que no edifican, pero la unción que recibió David, no fue una unción alborotosa, porque ustedes saben la historia, a David no menopreció a su padre, y por qué, porque la Biblia dice que en pecado fue formado, y en los secretos su mamá dio a luz, o sea el muchachito no venía de casa de papi mamá, venía de la calle, es un buen dominicano, una aventura, parece que su papá tuvo una aventura y tuvo a David por ahí, que no fue hijo del matrimonio, y por eso quizá lo menopreciaba, quizá por eso lo señalaba, quizá por eso su hermano lo veía como otra cosa, quizá su padre ni siquiera lo tomó en cuenta, cuando vino el profeta le dio a un guirlo, su padre no lo tomó en cuenta barón, buscó a todos los muchachos, menos David, o sea cuando te menosprecian, Dios te está mirando, cuando te tienen al menos Dios te está mirando, cuando alguien te está señalando, y alguien está menospreciando lo que tú tienes, Dios está diciendo desde aquí arriba la cosa se ve diferente, y ustedes saben la historia, que buscaron aquel hermoso, aquel fuerte, aquel alto, ese no es, y buscaron al otro, ese tampoco, y dejaron a mí de último, ¿sabes por qué? hay personas que venimos de un formato, donde quizá no venimos desde papi magi, y venimos marcados, desde el nacimiento, venimos marcados, venimos siendo menospreciados, a veces nos señalan, a veces nos acusan, pero alguien te dice, yo te estoy mirando, yo te estoy mirando desde aquí arriba, yo estoy viendo lo que estoy haciendo contigo, yo estoy viendo de justicia, yo estoy viendo cómo te estás trotando, oye, y me gusta, porque la Biblia dice, hallé a David, David no estaba perdido entre los ojos de Dios, porque el que el salmita dice, mis ojos ven, mis párpados examinan las obras de los hijos, de los hombres, y el hombre a veces anda haciendo cosas que no son con fuerza a la voluntad de Dios, el hombre anda haciendo cosas a veces que no son agradables ante los ojos de Dios, y Dios dice en su palabra, mis ojos ven, mis párpados examinan las obras de los hijos de los hombres, y Dios estaba viendo las obras que estaban haciendo en contra de aquel chiquitito llamado David, Dios veía el menosprecio, Dios veía que el muchachito era obediente, Dios veía que el muchachito estaba dispuesto siempre a hacer lo que le decían, y dice que él iba a llevar comida al campamento, y dice que su hermano lo menospreciaron, pero fíjese algo, que cuando Dios te marca, cuando Dios te llama, cuando entra a tu intromorfosis, tú no te aceleras el propósito, tú te mantienes tranquilo. Oye, y la unción cayó sobre David, oye, si David ya ha sido dominicano como yo, y ustedes no eran un menosprecio, a la amadora, y ustedes no eran los sus hijos, ustedes no eran los ojos verdes, ustedes no eran los chayanes, ahora ven ahora, la unción es por mí, el pueblo es por mí, yo tengo la unción, yo siento presencia, la unción es por mí. Me gusta porque el hombre de Dios, cuando es llamado por Dios, nunca se adelanta al propósito, ni idea que lo que lo rodee, lo saque de la concentración y de la comunión. La vida dice que David fue ungido por el profeta y volvió a hacer la labor que su padre le encomendaba, pero en el pensamiento de Dios, en la eternidad de Dios, en el mundo profético, hay una palabra sobre la vida que tenía que materializarse, tú ganas una palabra, y aunque el día no te veas diferente, y aunque te menospreces, hay una palabra profética sobre tu vida que se tiene que materializar. Viene, viene, viene hermano que está a tu lado, aunque el menosprecie, Dios está conmigo. Óyeme, y parece que Dios se adelantó en la eternidad, y él vio que Saúl se iba a levantar contra él, y parece que Dios inquietó el corazón de aquel viejito Saúl, y le dijo, mira, 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 aquí hay alguien que se va a levantar contra ti. Pero mira, mantente tranquilo, ya tú tienes la moción, yo te voy a defender, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, y no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquilado quebrantará. Óyeme, qué cobertura más terrible. Y yo me imagino esos ojos, pero largos, fuertachones, aquel diablo, aquel demonio gigante, amenazándome, entrando, y cucando, y hablando basura, y aquel chiquitito tranquilo, lleno del poder de Dios, y le quisieran poner una armadura para que pelease, pero cuando tú tienes la revelación de Dios, cuando Dios está contigo, tú no necesitas estrategia de nadie, tú no necesitas vestidura de nadie. Aquí no es que no sirve cómo hacer las cosas, dice que David se mantuvo tranquilo, y llegó al campamento bajo fusión, bajo el fuego, bajo la presencia, porque hay algo que el diablo tiene miedo, es cuando vea a una mujer llena de la presencia, cuando vea a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, el diablo tiembla. Oye, y aquel gigante amenazaba y acusaba al pueblo de Dios. Oye, esos puertachones tenían miedo, pero qué lindo que cuando Dios te llama, no importa donde tú tengas que ir, si Dios está conmigo, yo voy donde sea. Oye, hay mujeres que no tienen miedo, usted ve que hay mujeres que son violentas en el Espíritu Santo. Sí, 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 porque el diablo sabe que cuando vea un hilo de Dios tiene que hacerle reverencia. El diablo trata de intimidarte primero para ver si tú tambaleas, no viste lo que le dijo a Dios, si tú postrado te humillares y me adorares, mira diablo, espérate. Oye, yo te voy a decir la verdad, yo sé que tú me estás dando una oferta bien buena y suena buena, oye, si tú postrado me adoras, te doy todo eso reino. Tú no quieres que ir a esa cruz, mira Tarejo, ese camino, ese camino es peligroso, te van a crucificar, te van a meter clavo. Sí, no me estoy saliendo de mensaje, si hay algún tema que me está escuchando, te escuchen. Sí, porque cuando Dios te llama y Él te da la unción, a veces queremos las cosas fáciles y queremos las cosas bien, bien sencillas. Dice que Jesús lo miró fijamente al diablo y le dijo, mira diablo, yo me imagino esto en una película. 3D, un sofá, 3D, lo llevo ahí, yo me imagino al diablo, sí, si tú te postres y me adoras, todo otro reino, mira, son míos, tú se lo diste a alguien, pero yo se lo arrebaté y ahora me pertenece. ¿O sí? Pero mira diablo, yo sé que la situación que tú me has imaginado está buena, se ve mejor, pero mira, te voy a dar un oferta, mira. Como yo soy Dios todo soberano, yo me voy al camino de la cruz, cuando yo vaya al camino de la cruz, yo voy a entender que cuando yo te vea ensayar en la cruz, yo seré exaltado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo lo leo con el tercer amigo hombre. Y a Donnie le dijeron, mira, si tú te pones esta vestidura, si tú coges esta espada, si tú coges esta hermana, yo sé que tú lo vas a vencer. Y David dijo, espérate, 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 eso suena bueno, pero que yo tengo una estrategia diferente, es que a mí me enseña Dios, a mí el que me llene Dios, la presencia está conmigo, su gloria está conmigo, yo no necesito de tigura, yo voy a pelear como yo sé pelear, en ayuno y oración. Ay, Dios mío, ay, a mi carácter a Dios, yo voy a pelear como yo sé pelear. Pastor, hay gente que está peleando una guerra de alto nivel aquí, pero no hay una ni una. Y ayunan y oran y no pasa nada. Sí, hay gente que ayunan, oran y no pasa nada, silicio y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque todavía no han entendido el propósito que el poder está en la alabanza. Cuando usted ayuna y no pasa nada, mire, tíresele silicio, si se tiró al silicio y no pasó nada, comience a clamar, si clamó y no pasó nada, comience a clamar a Dios. Porque él habita en medio de la alabanza. Y agárrenmelo de ese capítulo, no lo cierro. Y vuelvo y repito, si hay algún teólogo, no lo hemos salido del mensaje. La Biblia dice que David se puso en pie de guerra, porque él sabía que había en el Espíritu. Y cuando llegó aquel campamento, se encontró con aquel gigante. Y aquel gigante le dijo, te voy a arrancar la cabeza, la media del campo, y los perros van a comer tu carne. Y parece que la Biblia se metió el fuego pentecostal. Le dijo, no, 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 tú estás separado de Dios, y los que están separados de Dios no pueden profetizar. El que está separado de Dios no puede declarar. Yo estoy sentado a la diestra de Dios, y yo tengo palabras proféticas. Y yo te voy a decir a ti, yo te voy a arrancar la cabeza. La media del campo, y los perros van a comer tu carne. Óigame, la palabra que se cumplió, no fue la del gigante. Ahora son dos hombres mortales con semejanza de Dios, descretando la misma palabra. Pero el que está separado de Dios no la puede hacer. Usted ve que usted quiere orar por el paralítico, por el cojo, por el enfermo, por este enfermo espiritual. Deja que Dios me salga a ti primero, para que salga a otro. Hay alguien en casa. Escucha bien. Dice que la Biblia sabía pelear. La Biblia dice, lo que estudia mucho, que en ese tiempo a veces se tiraba una manta a rayas para agarrar a sus enemigos. Dice que la Biblia se apresuró al campo de batalla. No podían tirarle la malla porque ya estaba alante. Dice que la Biblia pendió contra su enemigo y lo venció. Óigame, la unción que él recibió no lo empompó, no lo lloró de gloria. No es un reinar de una vez. No, yo soy el unido. Tranquilo, porque la unción te mantiene sereno y tranquilo. Ay, que el diablo esté muriendo, yo estoy tranquilo. Si uno pregunta a Pedro, ¿qué es lo que tiene el paso en medio de la tormenta? Que yo me imagino que Pedro y yo estaba escuchado por ahí cerca y escuché la noticia. Oye, Pedro, a Esteban le di una pedra, brother, que vio los cielos abiertos. Y se murió. ¿Y sabe lo que sucede? Que ahora están diciendo que todo el mundo estaba contento cuando le di en la pedra a Esteban, que vio los cielos abiertos y murió. Ahora están diciendo que si todo el mundo se alegró en ese día, ese era un día de celebración y lo hicieron públicamente, están diciendo que lo van a hacer contigo. Oye, Pedro, la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Pedro parece que no le dio mucho énfasis a esa noticia. Y parece que llegó cansado a la cárcel y se acostó a dormir. Porque cuando tú tienes la paz de Dios, no importa que el diablo ruja. No importa que el león ruja. No importa que el diablo se levante. Dígale, hermano, que está a tu lado. Si el diablo se levantó, dígale que sea muerte. Sí, porque muchas veces dicen que el diablo se levantó. Pero tú tienes el poder para decirle, acuérdate, diablo. Mártelo espiritualmente. Decretle una palabra de muerte. Dice que aquel chiquito, dice que decretó una palabra más poderosa que la que aquel gigante le declaró a él, no. Declaró la misma palabra. Pero aquel chiquitito estaba sentado a la diestra de Dios. Y cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, cuando tú estás bajo el propósito de Dios, cuando tú tienes la cobertura de Dios, tú le puedes decir al monte, monte, muérdete. ¿Por qué un hombre mortal, con semejanza de Dios, decretando una palabra? ¿Cómo es eso, predicador? Hombre mortal es con semejanza de Dios. Entonces, que tenemos el poder para decretar la palabra y se cumple. ¿Cuándo? Cuando estemos sentados a la diestra de Dios. Señor, aleluya. Sí, la palabra se cumple. Porque tú estás bajo la cobertura de Dios. Y Dios está contigo. Porque si no, pregunta lo que dice la Biblia. Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Ahora, Dios no lo llamó a los dos. Era un solo Dios y no lo llamó a los dos. Pero la obediencia. Es la obediencia. Ahí es que está el secreto de poder conquistarlo. Y dice que David decretó la misma palabra y venció a aquel gigante. Dice que le picó la cabeza. Aleluya. Entonces le quedan dado dos ofertas. Eso es lo que le gusta. Y la oferta era que le iban a dar la doncella. La hija del rey. Yo me imagino que si la vi era lumenicano, estaba calculando. Oye, me dieron unción. No sé cómo voy a llegar al palacio. Pero le corté la cabeza elegante. Ahora me van a dar la hija del rey. Yo sé que cuando dos se casan, es casa para dos. Así que el rey va a tener que salir del palacio. Porque voy rumbo al palacio. Tengo la unción del santo. Tengo la hija del rey. Y voy rumbo al palacio. Aleluya. Oíganme. Yo me imagino que la vi era un militar y estaba calculando todo. Aleluya. Poder de Dios. Un dominicano loco como yo. Aleluya. Y yo me imagino que David, bueno. Tengo la unción del santo. Tengo el llamado de Dios porque él me llamó cuando yo no era nadie. Él me llamó cuando yo no era despreciado. Él me llamó cuando mi padre, mi hermano y mi familia me abandonaban. Yo no sé si su mamá vivía en la misma casa con el papá. Yo no sé si él era huérfano. Pero yo sé que él era despreciado. Que él era enfermo de la mente. Que él era mancado en su corazón. Porque él veía la diferencia como lo trataban en la casa. Entonces, ¿qué es lo que te estoy predicando? Que aunque te menosprecien, aunque te vean diferente, el que te llamó fue Dios. Y cuando Dios te llama, dice, ayer a David mi siervo. Dice, ayer a David mi siervo. Le huí con mi santa unción. Oye, fue una santa unción que le dio. Le dio una santa unción. Y después le dio una promesa. Mi hermano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá del niño. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Oye, ya él sabía que había una palabra profética en su vida. A veces nosotros cargamos una palabra profética que en nuestra vida ni se tiene que cumplir. Aunque el diablo diga lo contrario. Aunque pasen los años. Aunque pasen los días. Confía en la palabra. ¡Ay, joder! Yo recuerdo una escena que yo estaba leyendo. En la palabra de Dios. Que había una palabra sobre un joven que lo iban a enterrar en los sepulcros de sus padres. Y cuando llegó el momento, que pasaron los años. Que pasaron largos años. Dice que se olvidaron de aquel cuerpo. Pero cuando llegó el momento de salir de ese lugar. Dieron, no, 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 no podemos ir de aquí, de este lugar. Hay un difunto que carga una promesa. Que carga una palabra. Y esa palabra hay que cumplirle. Y ese hombre tiene que ir a los sepulcros de sus padres. Y yo me imagino que aquel cadáver, aquel cuerpo, aquel esqueleto, aquel polvo. Se tiró el choque del mar rojo. Se tiró el desierto a la nube de fuego. Se tiró el... Dios mío. Es que cuando hay una palabra sobre tu vida se tiene que materializar. Escucha. Las personas que lo están escuchando a través del internet. Quizás te han marcado. Te han menopreciado. Te han herido. Quizás te han separado de tu padre. Quizás está marcado por la sociedad. Quizás ya no tiene esperanza. Ya no tiene consuelo. Yo tengo que decirte que Dios está en su santo cielo. Que sus ojos ven y sus párpados a mí dan las obras de los hijos de los hombres. El hombre cuando no tiene a Dios hace cosas terribles. Quizás comienza a hacer cosas fuera de lo normal. Hay niños que son formados quizás por una relación de adulterio. Hay niños que son formados quizás por una violación. Hay niños que han sido violados y han sido marcados por la sociedad. Y quizás lo están menopreciando. Te están mirando diferente. Pero yo vengo a decirte que esta tarde que en el cielo las cosas se ven diferente. Si no pregúntale a aquella mujer que tenía un flujo de sangre y era menopreciada por la sociedad. Aquella mujer era menopreciada por los sacerdotes. Era menopreciada por los escrimas, por los fariseos. Pero un día, en medio de su necesidad, ella vio al maestro. Ella dijo en su corazón. Esta es una de las dos de la cana. Esta es la puerta pequeña, bien violenta. Esta dijo, mira como quiera. Tengo lembras, tengo un flujo de sangre. Me voy a morir como quiera. Pero como quiera yo me voy a lanzar. Y dice que vio al maestro. Y dice que fue de tierra y se humilló. Y dice que tocó al maestro. Ha levantado la promesa. Ha levantado su bendición. Y lo que me gusta del caso es que Jesús nunca dejó de ser inmundo. De ser Dios, perdón. Porque el que tocaba se convirtió en inmundo. Jesús no dejó de ser Dios y fue inmundo. A veces hay gente que no se te quiere enpegar. Es que esa hermana siempre está como, como vimos, sí. Que si me caigo, que si me levanto, que si vuelvo a caer. O como Nancy Amanso. Yo me caigo y tú me levantas. Yo vuelvo y caigo y tú me levantas. Cuidadito que cuando viena a mí no te va a poder levantar. Y amor, Dios, Jaco y amor, recién Saúl. Hay gente que juegan con Dios. Dice que aquel gigante estaba jugando con el pueblo de Dios. Dios, aquel gigante sabía que estaba peleando con los ecuadrones de Jehová. Y dice la Biblia que aquel chiquito le picó la cabeza. Y lo venció. Óyeme, aquel chiquito no lo hizo con su propia fuerza. Sino que Dios lo llamó. Dios lo predestinó. Dios lo marcó con un destino profético. Que se materializó en su vida cuando él creyó. Y se mantuvo bajo la obediencia. Sí, porque hay evangelistas que desde que la unja el pastor. Quiere una tasa, cédula. Y hasta dividir la iglesia. Si yo era como evangelista. Yo soy el objeto de Dios ya. Sí. Hay gente que sirve un chiste de candela. Y hablan dos, tres lenguas como Pablo y todos los corintios. Hasta profetas se creen. Sí, te ves que cualquiera lanza y tío no me viene a imponer mano. Yo me acuerdo que cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo hablaba más lenguas que Pablo y todos los corintios juntos. Y un día en la sinagoga me dice el viejito Burgo Franklin. Déte la parada y vamos a empezar la clase. Oye, yo pegué a hablar lenguas aquí. Más de Pablo y todos los corintios. Y el viejito me dijo, ¿qué es lo que pasa, varón? Visto, Burgo, ese hombre no relaja. Yo, varón, quítame un chin, cálmate, brudo. Bájate un poco. Sí, porque a veces la obediencia es tener que escuchar. Y escuchar la palabra de Dios. Oigan, qué interesante. Que tú no estás sola. Aunque te han herido, aunque te han marcado, aunque vienes arrastrando con una maldición generacional en tu familia, el poder de Dios es más grande para romperlo. El reporte del diablo, el reporte de Dios es que Dios dice, por cuanto yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin en el cual vosotros esperáis. Pero esto es a los que se mantienen humildes, a los que se mantienen sencillos, humillados ante su presencia. Si no, pregúntale primero de Pedro, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuera el tiempo no se salve. O sea, David esperó su tiempo de su exaltación y dice que conquistó. Allí a David lo hice mi siervo y uní con mi santa unción. Quizá David pudo quejarse mucho. Es que mi hermano menospreciaron. Es que mi papi me menospreció. Es que mi papi me puso al menos. Es que mira, llamaron a todos los muchachos menos a mí, me dejaron de último. Hay un refrán mundano por ahí. ¿Qué río último ríe mejor? Mentira del diablo. Al que Dios llama, aún de último la cosa se pone mejor. Al que Dios llama. La gloria de Cristo, el salvador. Dios te llamó. Dios te marcó. Hay una palabra profética sobre tu vida que se tiene que materializar. Se tiene que cumplir. Pero tenemos que decir a veces, como dijo el profeta Bakú, Señor, he visto la injusticia. He visto como he marcado mi vida. He visto el oprobio. He visto como la vanidad. Como el mundo está arropando. La promesa. Como se está debilitando. La fuerza espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú comiences a abrir los ojos espirituales, tú vas a comenzar a ver la bondad de Dios. Tú vas a comenzar a ver la promesa de Dios. Porque cuando Dios te llama, Dios no te deja solo. Señor, pregúntale lo que dice la Biblia. En Isaías. En el libro de Isaías. Mira que dice en el libro de Isaías. Cuando Dios te llama, que pone su mirada en ti. Te da la unción. Después te da la unción. Te da la autoridad para que tú venzas a tu gigante, a tu enemigo. Y no te dejas solo. Aleluya. Oye. De la misma manera que Dios tomó a este hombre llamado David. Aleluya. Jovencito que no conocía ni siquiera el propósito de Dios. Ni siquiera. Quizá estaba en su plano que iba a ser quien iba a ser él. En el principio, en el destino profético. También Dios llamó a otro joven llamado Asío. Aleluya. Para el capítulo 45. Oiga que dice en el libro de Isaías 45. Vuelvo y repito. Si hay algún teólogo, escúchalo que dice la palabra. No me mate si usted está crudo. No me cocile. Oiga que dice. Así dice Dios. Asío. Al cual tomo yo por su mano derecha. Para sujetar las naciones delante de él. Y desatar el lomo de reyes. Para abrir delante de él las puertas. Y las puertas no se cerrarán. O sea, lo que estaba cerrado para David. Ahora Dios. Nos da una palabra. Para que nosotros entendamos. Que cuando Dios te llama. Cuando Dios te marca. Él no te deja solo. Aleluya. Asío no conocía a Dios. Qué lindo es el Señor. Si vamos al libro de Edra. Su mamá y su papá ni siquiera se conocían. Quizá no se mandaban ni siquiera mensajes de texto. Ni a través de Facebook, ni YouTube, ni todo tú. No se conocían. Pero en el plan de Dios. En la soberanía de Dios. Ya Dios se adelantó a la eternidad. Y la Biblia dice que ya lo tomó por la mano derecha. Para ir delante de él. Y sobre estar la nación. Que va a estar puertas de bronce. Y cerrarlo de hierro. Hacerlo pedazo. Y me gusta. Qué interesante. Que cuando Dios te toma por la mano derecha. Es que Dios te está diciendo. Yo quiero que tú camines contigo. Yo quiero caminar contigo. Hay gente que quiere caminar contigo. Hay gente que se quiere dejar que vaya a la mano. Deja que Dios te toque por la mano derecha. Que lo que está torcido se va a interesar. Lo que está alto se va a tener que llamar. Lo que está en fe va a tener que dar la luz. Lo que está muerto va a resucitar. Es que al joven que Dios llama. Dios lo marca de tal manera. Que no hay una forma de como nosotros. Poder debiarnos o zafarnos de la mano de Dios. Cuando Dios te llama y te marca. Mira tú estás lleno de la santa y la precaución. Estos jóvenes hebreos. Yo te imagino que cuando les querían hacer obligar. Que adoraran aquella estatua. Aquella imagen. Aquellos dioses patanos. Ellos dijeron. Mira nosotros conocemos a un Dios que nos llamó. Y nada nosotros no nos llamó el pastor ni la pastora. Y nos pusimos nosotros aquí. No, no, no. A nosotros nos llamó Dios. Y nosotros sabemos que Dios que nos llamó. Aún el fuego nos va a librar. Me gusta la característica de Dios. Que Dios no se identifica. Con un personaje solamente. Si no cree Dios todo soberano. Y en él no hay límite. Yo me imagino que cuando estos jóvenes. A él clamaron. Clamaron al Dios de fuego. A ellos lo metieron en el horno. De fuego. Y Dios les respondió como. En forma. De fuego. Aleluya. No son tres. Ahora vemos a otro ahí. Con semejanza a los dioses. Oye esa gente tiene un culto pentecostal allá abajo. Porque están todos prendidos en fuego. Aleluya. La Biblia dice que Dios hizo sus alas en ese espíritu. Y a su ministro como llama de fuego. O sea que el ministro tiene que estar prendido en candela. Tiene que estar prendido en fuego. La gloria de Dios tiene que verse sobre ti. Iglesia. Tú eres portadora de gloria. La gloria de Dios tiene que verse en ti. La gloria de Dios comenzó a resplandecer en David que David era bendecido. Que Dios estaba con él. Dice. No lo sorprenderá el enemigo. Mi hijo de iniquidad lo quebrantará. La gloria de Dios. Sino que yo quebrantaré delante de él a sus enemigos. Oye usted cree que David pudo vencer a aquel gigante. Fue el Dios que lo llamó. El Dios que estaba con él. El Dios de los cadrones. La pelea va. Y vosotros estáis tranquilos. Si no pregúntale a Josafá. Que Josafá estaba haciendo lo bueno en los retos. Alabando a Dios. Glorificando a Dios. Repetiendo al diablo. Echando fuera de bollo. Y yo tomando el tapo. Se levantó el diablo a hacerle la guerra. Josafá estuvo tranquilo. No había profetas. A ver si querés escuchar una palabra de Dios. Hay muchos profetas. Pero dice que este hombre dijo. No, no, no. Parece que por aquí no hay ningún profeta de lo bueno. De lo verdadero. Mándame a buscar un profeta de lo de verdad. Y apareció un profeta de eso de verdad. Que cuando llegan a la casa. No están hablando de ir a ver vivir y rababar. Dice que el profeta llegó y no tenía palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Oigan, sabemos que este es un rey. Está el problema. Que usted está en el batalla. Aquí no hay palabra, brother. Yo soy profeta de Dios. Pero ahora mismo no tengo nada de Dios. A ver, oiga. A veces me llaman a la plena hoy en la mañana, varón. Damos la palabra, profetízame. Digo, brother. Yo no soy una máquina. Ni si el profeta le andó conectado 24 horas. Oye, me dice que el profeta le dijo. Aquí no hay palabra de Dios. Pero si tú quieres que le sienta algo de Dios. Búscate un músico de esos mundanos. Que toca mucho merenda y mucha salsa. A ver si le sienta algo aquí. Eso fue lo que dijo el profeta. Sí, porque hay muchos músicos. Y hay muchos adoradores. Y muchos levitas. Pero mira, ni los pelos se te paran. Está como cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí. Todo el mundo me sabe. El lado de mi lengua. Más que para mí todo corintio. Y yo nada más me sentía pelito parado. Dice el señor. ¿Qué? No hay nada para mí. Pelito parado nada más. Oye, porque hay músicos que hacen que se te paran los pelos. Si a usted le gusta el bolseo. Si a usted le gusta el bolseo. No me estoy saliendo de mensaje. Y usted ve que a su peleador el que le gusta. Le da un golpe fuerte a su contrario. Usted siente una emoción y se le paran los pelos. Sí. Y hay músicos que hacen que se te paran los pelos. Si te gusta la pelota. Y tú ves cuando lo vienes a jugar. ¡Wow! Yo siento. ¡Wow! ¡Qué emoción! Pero cuando cae la presencia de un nevita adorando a Dios. Un nevita adquirido. Un nevita separado. La Biblia dice que cuando llamaron a aquel nevita. Dice que él comenzó a adorar a Dios. Y cuando el nevita comenzó a adorar a Dios. Dice que le sentió palabra profética. Porque la adoración, la alabanza. Es el que sabe adorar a Dios. Y es que entiende la palabra profética. E entiende que la profecía viene junto con la alabanza, con la adoración. Si nos preguntó que le animo a David. Que cuando Salvador estaba intemuliado. ¿Qué es lo que le hacía? Él adoraba a Dios. Dice que la pelea se declaró en contra de ese reino. Mandaron a buscar a un nevita. Le sentió el profeta. El profeta en ese instante no tenía palabras. Pero llegó un nevita ungido lleno del poder de Dios. Que cuando tocaba. Hacía que el moño se le cayera a la hermana. Hacía que los tacos se rompieran. Hacía que los... ¡Ay Dios mío! Hay adoradores que hasta que no bajen el fuego. No se apellan de su instrumento. Una hermana para la gloria de Dios. Hay gente que se siente tranquilo. Dobritito, un saltito. Y gloria a Dios. Y me voy con el mundo. No, 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 no. Esto es para que el fuego baje. Aunque el diablo diga lo contrario. Aunque el diablo se agarre mucho. Y el mucho ya le guste. Y se sabe el diablo. ¿A qué ha estado adorando? Dice que el nevita comenzó a adorar a Dios. En medio de ese terrible problema que había. Dice que descendió palabra profeta y que en la boca del profeta le dijo tranquilo. Que esta guerra no es tuya. Vosotros estáis tranquilos y solamente buscate los sacerdotes, los levitas, los que adoran. Los que provocan gloria. Y cuando comenzaron a adorar a Dios, la vida dice que comenzaron a curvarse. Aquel ejército comenzó a correr. Aquel ejército comenzó a discutir, a hacer un buen asombro. Y comenzaron a confundirse. Y yo me imagino. Aquel ejército dejara que ésta para acá. No, no. Decimos que le vamos a meter mano a un rey que estaba allí tumbando estatua. Que estaba proclamando cultos pentecostales. Que estaba hablando de santidad. Allí hay un rey que está haciendo cosas. Vamos, vamos a tomar en la cabeza. Vamos a tomar en el hogar. Pero tú no ves que esa gente estaba adorando a Dios y a Dios. ¿Para qué tú me traes de para acá? No me abres duro. Ni tú tampoco a mí. Dicen que comenzaron a bajarse los unos por los hombros. Comenzaron a bajarse en pala. Comenzaron a confundirse. En medio de alabanza el diablo se confunde. El diablo no sale. Tú es que te está reclamando la guerra. Y tú sigue alabando a Dios. No sé lo que está pasando en la casa. Pero yo alabo a Dios. No sé lo que está pasando en mi vida. Yo alabo a Dios. Dice que se comenzaron a matarnos una cosa. ¡Gloria! 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 Dice que aquel chiquito venció. Porque Dios estaba con él. ¡Gloria! ¡Gloria! Oye, ven, es interesante. Que tu alabanza cambie la atmósfera. ¡Gloria! Que tu adoración provoca un ambiente de gloria. Hay gente que dice ¡Ay, varón! No hablo mucho de gloria. Que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria que el Padre me dio. Yo se lo he dado a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué sirva mi gloria? Yo no tengo que sirva la gloria de Dios en el cielo. En el cielo no hay gloria por los siglos, los siglos. Es aquí que yo tengo que sirva la gloria de Dios. ¿Cómo la voy a recibir? Llego del poder. Llego de la unción. Llego del Espíritu Santo. Adorándole. Exaltándole. Exige tu gloria. Muestra tu gloria. Yo quiero ver a Dios mío. Hay alguien que sea portador. De la gloria de Dios. Hay alguien que tiene el amor. Hay alguien que tiene el imperio. Hay alguien que tiene un cielo. Hay un cielo. La unción que viene de Dios no es para guardar en el caso ni el caso. La unción y la gloria que Dios le robó sobre ti no es para que la guarde en la gaveta. Es para que siga la gloria de Dios. Es para que muestre el ministerio. Es para que reprantezca la palabra. Es para que cuando digan, Él se ha vencido por medio del testimonio y de la saca del cordero. Hay un cielo a diario. Hay alguien que tiene que hacer el ministerio. Y el día de Dios no tiene que estar encarregado. Una cosa que tú le quieres es robar la gloria y todo el show. Otra es que tú, la rueda dice, Si alguno ministre, Ministre conforme al don que ha recibido, Para que sea Dios glorificado, ¿A través de quién? De la vecina. Es a través de ti que está lleno de la gloria. Es a través de ti que Dios te llamó. Es a través de ti que tiene la unción. Es a través de ti que Dios te dio el ministerio. Es a través de ti. Mira qué es lo que pasa. Que hay dos, tres damas y dos, tres caballeros que están con tales 20 años dentro de la iglesia. Parón, que todo el negocio de mañana. Pero es que yo no sé cantar. Comienzan a recetarles. Y a recetarles palabras de negativa de una vez. Ay, es que tengo un gallo. ¡Cómese a ver una sopa! Ay, es que yo no sé dirigirme. Ay, es que yo no sé cantar. Comienzan a recetarles. Hay alguien que piensa que eso es lo que Dios quiere. Y eso comienza a recetarles. Cuando lo maten me invitan, pero no vamos a comer una sopa. ¿Puedo escuchar esto? Hay gente que comienza a recetarles de la cabeza. Hay hermanos que yo no sé cantar. 20 años, pero dicen, ¿qué te hace en la iglesia entonces? Si tú no sabes, ¿qué te hace dentro de la iglesia? Este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje no vende. No, esto no vende. ¡Aleluya! Y José era prosperado en todo lo que hacía. En la casa, en el palacio, en la calle, esos son los que venden. ¡Eso son los buenos! ¡Aleluya! 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 A mí, o a ti, a ti te dio Dios, más que a tu compañero. Oye, el Padre envió a Moisés, a Elías, a Abraham, todos tus profetas, toda esta gente. Y el diablo parece que quería hacer una batidora y meterlo a su boca y acaban con todo esto. ¿Sí? Entonces dice, actitudió Dios más que a tu compañero. un valido, con una opción más fuerte, más terrible. Dice que prepárate, diablo. Oye, actitudió Dios más que a tu compañero. Y si tú tienes opción más que a tu compañero, ahora vamos al término, al término que nosotros lo vamos a poner nosotros mismos. Si aquí te llamo Dios, yo quiero ver lo que tú tienes de parte de Dios. ¿Qué tú tienes de parte de Dios? Que yo no lo puedo ver en ti. Que te esté impidiendo que yo vea la gloria en ti. Oh, David dice que volvió al campo a atender a su mejor y a su madre, lleno de la opción, pero sabía que la gloria estaba en ti. La gloria no era para guardarla, la gloria había que cedirla. Oye, Dios te llamó para recibir su gloria en ti. Deja de batallar y deja de pelear con el pasado. Tu pasado quedó atrás en el olvido. A Dios le interesa tu pasado. A Dios le interesa tu presente. Hay una determinación, hay una palabra problemática que se tiene que materializar en tu vida. La gloria es de Cristo. La gloria es de Cristo. El alma te hará. Y parece que el diablo siempre está tirando eso de algo de fuego. Es que mira a tus hijos como están descarriados. Es que mira a tu familia como está descarriada. Es que mira a estas tías adorando a Dios aquí en el templo y tus hijos están allá afuera. Yo tengo una palabra para ti. La gloria es de Cristo. Escucha bien. Tú que tienes tu esposo, tu esposa, tus hijos descarriados que no están aquí pero que son parte del destino profético que hay en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. La Biblia dice claro que una casa dividida entre sí no prospera. No, Adamusia. No crece. Una casa dividida entre sí no prospera. Gloria a Dios. Tenemos que unirnos. Para que se cumpla la palabra profética sobre tu vida. Qué lindo es el Señor. Tenemos que estar unidos bajo un mismo sentir, bajo un mismo espíritu. No me digas que vamos a venir al templo a adorar a Dios. Y usted va a estar sentada por allá atrás como que sea. No se va con usted. Y el coro del devocional que vino en Marte, que vino en Marte a ensayar, a prepararse para adorar a Dios el domingo, llegan y llamo aquí adorando a Dios y en aquella playa como que va a estar en el templo. Como que no está. Se cambió un mensaje por doctrina. No, yo no estoy doctrinando. Esto no es doctrina. Te estoy hablando de cómo es que se provoca la gloria de Dios. Te estoy hablando de cómo se sirve la gloria de Dios. Un pueblo unido bajo un mismo sentir, bajo un mismo espíritu. Cuando usted dice gloria a Dios, ¿a qué dice aleluya? ¿a qué dice el santo? El diablo y los demonios convienen parte de mi suerte. Hay gente que siempre dice, hay una pésame, hay toda esta pésame y diga del diablo. El diablo no puede dar. ¿Dónde está la gloria de Dios? El diablo no es mi siente, no es mi presente. La gloria de Dios. Esta es la casa de Dios. Yo le voy a pedir con una anciana. Vámonos ahora por mí porque al lado de un apartamento vive un brujo y me está haciendo la guerra. Y tengo una anciana que ora y que ayuna. ¿Cómo te va a decir que el diablo le está intimidando? ¿Cómo te va a decir que el diablo le está intimidando? Porque el diablo no recibe la alabanza. ¡Métele alabanza! ¡Métele todo de fuego! Y verás como el diablo se va corriendo. Es que Dios habita en medio de la alabanza. ¡Aleluya! Aquel chiquitito sabía que él tenía que adorar a Dios. Y dice que David adoraba a Dios. Era hermoso. Porque oye, era feo. Era feo porque cuando lo vinieron huyeron. Querían huyer a todo el mismo. Y como él era feo no lo huyeron. Y ese infante. Pero como llegó la unción. Ahora dice que era hermoso. Sabía tocar y Dios estaba con él. ¡Oh! Como Dios cambió la muerte a lo menos. Oye. Es que el diablo no es mentiroso. Tú te ves el brillo de la gracia de Dios. La unción de Dios. Y el diablo te ve diferente. Métete un chiste de maquillaje. Métete un chiste de liste. No ponte, ponte lo dejo. El diablo siempre te espera maquillar. Cuando el diablo está bajo la gracia. No tienes que maquillarte. No tienes que ponerte en tu diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No tienes que ponerte en tu diablo. No te encontré, tú eres creación de Dios, tú eres el ancho de Dios. Si no te gustó y no lo puedes hacer, échale un chiste de aceite para que veas que suave y baja. Esto no es doctrina, ¿por qué? Esto no es como el Padre de Jamalía. Esto con el poder de Dios, esto con la gracia de Dios, esto conquistando para la unción, la unción. Es una unción que hace la diferencia. Si no te gustó y 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 no te gustó. Si porque fíjate esto, el diablo se levanta contra ti hacia ante la iglesia, la vecina y el vecino. La hermana y el hermanito aún dentro de la iglesia, pues ellos son los que te van a promocionar. Los mismos que te están haciendo la iglesia son los que te van a ver predicando. Los mismos que no quieren saber de ti son los mismos que te van a ver cuando Dios encima su gloria en ti. Aquellos que te menospreciaron son aquellos que van a ver la gloria de Dios sobre tu vida. No me están entendiendo. Los que menospreciaron a David, los que lo ubicaban, los que lo veían feos, los que lo veían diferentes, los que lo menospreciaban, fueron los primeros que tenían que verlo. Y el profeta le está debajo. ¡Ay! El aceite. ¡Ay! El cuerno. ¡Hasta hay palabras de Dios que él es un hijo! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo estoy mirando. Tú estás diciendo, sí. Y él es el unido. Es que Dios te llamó. A ti que Dios dio. Gracias está sobre mí. Gracias el diablo de la iglesia. Sobre mí. Gracias. Gracias. Oye, oye. ¿No quieres? Vuelvo y repito. Oye. Vuelvo y repito. Es que esa hermana no sabe cantar siempre la dan la parte a ella. Porque hasta tú entonces le haces murmurando. Es que esa hermana siempre llega tarde. Y tú siempre estás verando que llega tarde. Y tú te unas con ella. Ahora es por ella. Ahora es por ella. ¡Y se enseña por ella! Para que vea la gloria de Dios. Y cuando te cansas de criticarla y de murmurarla. Entonces viene Dios, toca la patoria de la patoria y la pone de vida el domingo. ¡Wow! Se cambió el mensaje. ¡No! ¡No! Si hay algún neólogo por ahí, a David lo menos apreciaban, a David lo ignoraban, lo mismo que lo menos apreciaron, hasta el papá tiró el ojo. Oye, mene, y eso que si me dijo, ya ha sido hijo de la mujer mía. Bueno, fue como una de... Oye, quizá yo me ha sido partícipe de la unción. ¡Aleluya! Oye, pero qué bueno que cuando la unción de Dios está en ti, no hay orgullo. ¡Gloria a Dios! Cuando la unción está en ti, tú perdonas. Cuando la unción está en ti, tú aprendes a considerar. David, si había sido dominicano, se había mudado a tener que ir a la casa. No, yo tengo la opción, yo me voy de aquí con la opción. Me llevo mi opción. De mía. A mí me la dieron. Y tengo el recorso, porque tú, tú lo decías, tú le dices, no jodas. Y tú, y me querías decir, pero bueno. Y tú, papi, hiciste un revolucionario de una familia deformada. Siempre. Me dejaste leer de la urba, ¿te acuerdas? El último, a la porra. La ñapita. Sí, recuerda que me dejaste la última. ¡Hay poder! David no le tiró en cara a su hermano, nada de eso. Dice que fue unido y volvió a hacerle a la voz de su padre. Se la unción. No te puede subir ni alto. Porque mientras más sube, de más alto te cae. ¡That's right! ¡Yeah! A mí, es que me llaman frente, porque tú tienes tantos años predicando, que tú no tienes esto, que tú no... Tú deberías estar en otro nivel. Bueno, amigo, hay muchos que están en otro nivel. Pero Dios, hace tiempo que votó el nivel, porque ya no han desanivelado. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Tú sabes lo de misterio que yo he visto caer? ¿Tú sabes lo de misterio que yo he visto caer? Esto no es cualquier cosa. Esto no es un tro de líder que llegó el verano y que salió el delíter por ahí para un caso un par de pesos. No, 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 no. A ti te llamó Dios. Dios tiene que suplirte si te llamó Dios. Si te pones tú mismo, tienes que hacer muchas cosas. Tienes que hacer muchas mentiras, maldades. Tienes que hacer tanta hueva, hay tantas cosas. Y el que Dios llama, Dios le manda. Yo me acuerdo que yo tenía la unción en el salto de la presencia. Estaba, mira, madrugando a las 2 o 3 de la mañana que me dejó un pollo en el mercado aquí. Y yo le iba a decir, Dios mío, ¿cuándo es que tú me vas a sacar de este mugrerío? Dios mío, ¿cuándo es que tú me vas a sacar de aquí? Yo quiero trabajar para tu obra. Yo quiero darte mi fuerza y mi juventud. Oye, mi dominio, y me dice Dios, suelta mi trabajo, y yo, ahora no, ahora no vengo. Ahora tiene crisis. Ahora tengo el problema. Señor, ahora no. Como dicen los dominicanos, y es fácil. Sí, porque cuando usted ve el evangelio, usted ve cómo se sufre y cómo se goza. Sí, porque aquí se sufre y también se goza. Pero hay muchos que cuando sufren salen huyendo. La mayoría del caro cuando usted goza. Oye, yo recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, mira, ese trabajito ahí son como 16, o 12, o 14, 15, o 18 pesos la hora, por ahí. me dijo, me dijo, oye, Dios, Dios, suelta ese trabajo, brother. No va a saltar al ministerio el tiempo complejo. el parón, es que yo le he pedido a Dios una oración, pero Dios todavía no me ha contestado. Tírate, que tú tienes una oración. Nadie es parón. Es bueno tirarse, pero bueno esperar en Dios. Porque cuando Dios te llama, entonces Dios te reparla. Aleluya. ¿Y por qué Dios te reparla? Porque cuando tú tienes que doblar rodillas y esperar que sea Dios que te abre una puerta y que tú no te de presentar, pastor, yo predico, dame un día. Mira, ¿cómo está la agenda? Pastor, usted me diga, ¿cómo está? Mentira, es para decirte, después de un día predicar. Cuando Dios te llama, Dios tiene que abrirte puerta. Cuando Dios te llama, Dios te paga. Cuando viene el problema, Dios se pide el problema. Cuando viene la crisis, Dios se mete la crisis. Cuando viene lo momento difícil, ahí está Dios. Dicen que Dios estuvo con David en todo momento. No lo sorprenderá el enemigo. Mi hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que yo quebrantaré de la piedad a sus enemigos. Mantente tranquilo, que Dios peleará por ti. Ahora, no te mantenga tranquilo y te pongas en televisión y el pastor lo hará no intercederle por ti. Mantente tranquilo por el ayuno y moración, no te defiendas. A David lo menopreciaron, lo humillaron, diciendo que David estaba tranquilo. Yo me imagino que David ayunaba y oraba. Ahora, ¿cómo tú sabes? Eso es bíblico. Bueno, yo no sé, pero para conquistar y que Dios se fije en ti, tú tienes que estar en la brecha. Tú tienes que estar clamando y pidiendo. Nada, mucho de tan fácil. Ya Cristo murió en la cúpula de Calvario, ya yo no tengo que orar, ni no tengo que orar. Te equivocaste. Jesús se tiraba de rodillas nueve y diez horas. Si no, pregúntale a Pablo. Esto es que está ayunando y orando. Mientras otros están en el verano metidos en el parque, tú estás trancado de rodillas. Señor Dios mío, úsame, es la anunción. No hay poder de estar contigo. Fíjame, porque esto es fácil. Esto es fácil, pero cuando Dios está contigo. Si es con tu propia fuerza, no se puede. Dice, allí a David le hicieron le unir con mi santa unción. La unción no es para hablarle a mi lengua, le pagó brinquito de eso que te ha parado. La unción rompe el chulo. La unción liberta. La unción te lleva a un nivel de gloria y te empuja a un aceleramiento a tu destino profético. La unción trae gracia. La unción trae favor. La unción trae bendición. La unción trae persecución. Ah, no te gustó eso. Aleluya. Sí. Porque la unción vino sobre David, pero también vino la persecución. Alábalo. La unción vino sobre David, pero David estaba en problema. Aleluya. Aleluya. David tuvo que salir muriendo bajo unción sobre aquel rey. David se tuvo que meter a la cosa de Donán. Ay. lleno de la unción. Dios va a ir con él. Hay momentos que tú tienes que correr al diablo. Pero, ¿cómo es eso? Sí. Si no, pregúntale a alguien que se hizo el epilético botando abajo y que pasó por allí y confundió a todo el mundo disfrazado de loco. Hay momentos y hay tentaciones y hay ofertas que tienen que hacerte el loco y salir rollendo. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, porque el problema es cuando nos ponemos a hablar con el diablo y a conversar con el diablo. Baro, mira, esto se ve bien. Baro, no me interesa que el señor te me diga, baro, su oído no son un zafacón porque te escuchan cualquier cosa. El diablo está tirando ofertas por Federics, UPS, YouTube, por Facebook, en truco especial, on the ground, overnight, 24 horas. Estamos en el año de la comunicación más terrible de todo el tiempo. Y estos son los últimos años donde estamos más desconectados de aquel que nos llamó. Yo leí la palabra y dije, he escuchado tu palabra y de mí. Dios le está hablando a su pueblo, a su iglesia, a su gente. Y a veces no hacemos el del oído golpe, el del oído sordo. No escuchamos. A veces Dios te permite que te venga un... Es un momento de insonio que no duerme. ¿Sabes por qué? Porque tú no oras y a veces Dios permite que en la noche venga ese momento de insonio que no duerme, donde los niños están descansando, donde quizá el marido ya no te está tolbando tanto como en la sede de la casa. Y Dios te mantiene despierta para que oren y tampoco así oran. A veces Dios te quiere hablar durante el día y no tienes tiempo para hablar con Dios. A veces Dios quiere tratar contigo en la intimidad ni siquiera en ese momento. La vida dice meditar aún estando sobre vuestras camas. Tiene un momento donde tú tienes que meditar en Dios. David tenía alguna característica que le gusta de David. Que David siempre buscaba la dirección de Dios. David sabía conquistar el corazón de Dios. Porque cuando Dios te llama y deposita su opción sobre ti tú tienes que dejarte dirigir bajo la opción bajo el poder del Espíritu Santo. La gloria es de Cristo. Aleluya. Donde quiera que te invita tú no puedes decir que sí. mafiadora nazareno. Hay que tener la dirección de Dios. Hay gente que ayuda cuando le da la gana hay gente que oran cuando le da la gana no cuando el Espíritu quiera no, no, no. Dios mío. David oraba para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que orar tenemos que llorar porque el que te llamó no te llamó para que te quede el que te llamó tenía un ministerio y este ministerio se compone de ayuda y oración y búsqueda de Dios. En esta hora a ti te llamó Dios y Dios te llamó para depositar una santa y una freca opción. Yo quiero eso hace tiempo que te lo dieron. La opción está en ti y el Espíritu Santo está en ti. Ahora, ¿cómo se prende y cómo se apaga? David le dice no apague el Espíritu Santo. Si tú vas a pasar para el frente yo voy a hacer llamado ¿Va? ¿Cómo es eso? Que el Espíritu Santo se prende y se apaga. David le dice no apague el Espíritu Santo. Hay gente que no ora no ayuda y el Espíritu Santo lo apaga y apaga el switch. Y como tan oscuro se va a olvidar un don de que está el switch y volverlo a aprender. Encendámonos en el Espíritu. Encendámonos del Espíritu. La pelea va y la conquista pero tú no puedes estar persuadido. Dicen que cuando el Dios dio victoria al pueblo le estaban adorando todo uno de los mismos y ahí entonces confundió Dios al diablo los demonios se mataron los unos por los otros. Dicen que se dieron en paz los unos por los otros. Puesto el pie en esta hora yo quiero orar si hay alguna visita escucha bien si hay una visita que conoce que está batallando peleando con su propia fuerza. La Biblia dice separado de Dios nada podemos hacer. Escucha bien separado de Dios nada podemos hacer. Quizás tú no vas a un cloro no me ver rumbo pero quizás no has separado de la presencia de Dios. Quizás te sientes separado de esa comunión con tu Creador. Dios te dice en esta hora separado de mí nada podemos hacer. Quizás el diablo ha tomado ventaja y te está haciendo la guerra. Tú solamente tienes que decretar esa palabra y confesarla. ¿Ves? Porque cuando tú te decretas la palabra yo renuncio a mi pasado. ¿Ya? El diablo no tiene parte de mi suerte en mi tuviera. En esta hora yo quiero hacer un llamado especial si hay alguien que está apartado de Dios si hay alguien que necesita la oración ven ahora. La gloria es de Cristo el Salvador. Y oye que te voy a decir Dios obra con el mismo con el que conoce su condición acercado acercado a mí y yo me acercaré a vosotros el que se humilla se desaltará. Gloria a Dios. Era la niña que estaba pasando. Gloria a Dios. Aleluya. yo te invito a lanzar en esta hora en esta hora dama que está peleando una guerra de alto nivel en el mundo espiritual no es con tu fuerza aleluya caballero que está luchando que está batallando mujer tú que tienes algo de Dios y parece como que Satanás está empañando el ministerio el talento lo que Dios te ha dado. Esta es la tarde de que tú entiendas que a ti te llamó Dios y la gloria que Dios tiene en la silencia sobre tu vida. Eso decía un pasaje el pueblo adorando a Dios ahí en una palma a Dios ahí pase 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 yo soy cristiano yo sé orar yo sé pero hay una lucha interna que no te deja hacer libre de Dios vamos es que yo conozco la palabra pero hay un temor que no te dejan avanzar en Dios yo me ayudo pero no sucede nada alaba a Dios ven yo sé avanzar yo sé abenegua yo sé brincar pero te hace falta la crinomorfosis no es lo que hace el cambio sino lo que transforma necesitamos transformación no necesitamos cambio cambio hacemos todos los años y todos los días necesitamos ser transformados por medio del poder del Espíritu Santo necesitamos ser transformados por la opción de Dios necesitamos ser transformados por una palabra que marque gloria a Dios por los milagros gloria a Dios por la sanidad pero la transformación que Dios puede inscribir tu nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado ese regocijo más grande ese es el milagro más grande y la realidad de todo esto es que el diablo a veces está metido dentro de la iglesia en el cielo lo reprenda con una vaca durmiendo la gente duerme que es mi niño duerme que es por Dios si no te llevo a Cristo te llevo yo ¿yes? estamos en un tiempo profético estamos en el tiempo profético de Dios y Dios quiere seguir su gloria sobre ti Dios quiere elevarte y llevarte a tu destino profético Dios no te quiere estancado y estancado vamos hacia el propósito cierre sus ojos Padre te adoramos y te bendecimos cierre sus ojos y adore a Dios adórale porque ha sido bueno Padre te adoramos bendecimos tu nombre y damos gloria en el estado de Dios reconocemos que necesitamos la transformación de la quinto por dos en esta hora que tú toques que tú viniste los corazones que tú son el que no con que en la calidad y en la vida que marca mi corazón el río del menor precio hoy son que cantada hoy tu salvamos hoy tu sana agar Dios yo de a el encargar ce amo car aquel dama que está peleando en el mundo espiritual y Dios te dice perdíteme a pelear por ti yo te voy a tomar con la mano derecha yo voy a subir en las naciones Padre en el nombre de Jesús de esa abusión que hace libre Espíritu Santo Espíritu Santo no regresar en el que liberta gracias Padre en el nombre de Jesús 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 Señor, tú no crees, yo no me voy a dejar, 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 me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar, ¡Gracias! 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 Y el corazón se agota, mi sentido desmayará El cielo que ha subido, que a veces me ha cansado Que me dio con la batalla, me sentido desgastado Que se le van las fuerzas, que no me sentía solo Y el corazón que no es ansiada, y me sentí bien con desmayar El cielo que ha subido, que a veces me ha cansado Que se le van las fuerzas, que no me sentía solo Y el corazón se agota, mi sentido desmayará El cielo que ha subido, que a veces me ha cansado Que se le van las fuerzas, que no me sentía solo Y el corazón se agota, mi sentido desmayará Que se le van las fuerzas, que no me sentía solo Y el corazón se agota, mi sentido desmayará Que se le van las fuerzas, que no me sentía solo Y el corazón se agita, mi sentido desmayará El corazón se agota, mi sentido desmayará El corazón ¡Gracias! 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 Escuchen bien, aquí hay familias que se están gozando aquí, pero no tienen familias que están afuera en el mundo. Parones son los marinaos. Hay muchas familias despedidas. No vas a ir a tu alma. 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 Cuando tú amares a Dios, Dios va a respetar a él en tu casa. No vas a ir a tu alma. Si no, no quiero que a tu alma despedida. ¡Gracias! 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 No me lo sentaron, no me lo pasaron, no me lo pasaron en la noche Este es el tiempo profético Donde Dios te quiere sacar de la verdad Este es el tiempo profético Que Dios ha determinado para contigo Este es el momento y la hora Donde la prueba que está pasando es una prueba Es un aceleramiento a tu destino profetino Hasta la razón Yo estoy hablando con dos, tres Con dos, tres, dos Este es el tiempo profético Donde se canciera lo que te he pedido Se ha adelgado de a tu matón Tu ministerio comienza a empañarse La nación es el tiempo esperando Porque la gloria de Dios se tiene que ser Solito de Dios Yo no creo que el senador Quita que el man Mucho lo creo que el senador T понять es el tiempo que despbie La verdad, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!